Música 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 Hola, buenas. He venido aquí al campo para grabar un tema para vosotros. Como habéis visto, estoy en el campo y el propósito es compartir un tema con vosotros que compuse en 1975 para mis alumnos en Dinamarca. Se llama la botella de ron de Jamaica. Música 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 La botella de ron de Jamaica. ¿Qué tiene de especial este tema? Pues este tema tiene una cosa singular, usa las sextas. Las sextas es un intervalo de seis notas, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la. Eso es una sexta. Pues en este caso, como está en la tonalidad de la mayor, la sexta en la guitarra es muy grata para tocar, porque es el primer dedo, es el segundo dedo en el traste siguiente dejando una cuerda al aire entremedio. Y siempre va igual, es decir, cuando sube ya será el dedo dos y el tres con una cuerda entremedio. Entonces esta es la escala que usa, dedo dos y tres, dos y tres. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Dos y tres. Uno y dos. Dos y tres. 3, 2 y 3, 1 y 2. Uy, las vacas. Y con esto termina este vídeo. Gracias por venir al campo conmigo y gracias por estar suscritos a mi canal. Hasta luego.